La primera medalla dorada de la noche llegó en la prueba de los 20.000 metros eliminación. La lluvia y la humedad de la pista fueron factores adversos que las corredoras debieron sortear. Aquí la juvenil Paola Serrano se impuso logrando el máximo trofeo de la prueba. Joana Viveros fue bronce. Bueno, muchísimas gracias, gracias a Dios, pues obtuve otro título y pues realmente estoy muy agradecida a mis entrenadores y a todos los que nos han apoyado realmente. La segunda ofrecía la conquistó la cartagenera Alexandra Vivas en la competencia de los 10.000 metros por puntos, segundo oro en el Mundial. Alex, ¿qué va a hacer con tantas camisetas de campeona mundial ahora? Guardarlas, sí, porque de verdad que es, además de un recordatorio, es algo bien especial ganarle y con ese sufrimiento con que se obtiene es demasiado lo que representa. Colombia lidera el campeonato con 24 oros, segundo es Corea con 4. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, se disputarán las finales de los 500 metros velocidad. ¿Qué va a hacer con tantas camisetas?